Hola y son mi, Rowley, yeah Mira los diamantes y la combi La droga los tiene como zombies Y que me mame el bicho a la poli que Yo no lo voy a bajar Esta gente me lo tiene que mamar Tampoco me voy a dar matarle Esta pistola no la voy a soltar, le voy a disparar La voz de los míos pesa, te vamos a poner un precio en la cabeza Te pillamos de sorpresa, no te vas al break ni de sacar la pieza Te vas a llamar de Trentola Y te volamos las chuelas pa' que nos respetes Ellos saben quién controla Ellos saben quién controla No importa cuánto se gasten dinero, mañana eso se vuelve a hacer Se creen que ellos van adelante y se pusieron viejos como los que hacés Ya te lo dije una vez, manigado, trae lo que yo dije de hacer Todos esos trucos ya yo me lo sé Todos esos trabajos ya los pasé Si me salí del barrio fue pa' cerrar los contratos millonarios Presidentes muertos dentro de mi bolsillo, te hice un cementerio Milen mueren diarios como los contrarios Todas las muchas pecas, tú nunca lo aserio No tienes cojones, yo caigo en ovario Tú los ves por internet, tiran comentarios Yo odio barrer, pero sí quiero un día a los barros Hola y son mí, Rowley, yeah Mira los diamantes y la combi La droga los tiene como zombies Que no mames la pinga y la polique No le vamos a bajar Esta gente me lo tiene que mamar Tampoco me voy a matar Esta pistola no la voy a soltar, la voy a disparar La gusta los míos pesan Te vamos a poner un precio en la cabeza Te cogemos sorpresa y no te vas a abrir ni a sacar la pieza Te vaciamos letra en tola Y te volamos la chola pa' que nos respete Ellos saben quién controlar Ellos saben quién controlar Cuando llegamos a los parties Se siente la presión Todos los días en movie, luces, camaración De la discoteca pa'l avión y del avión pa'l estudio Las baby locas con el rubio Solo he visto diseñado a Oliver Bon Julio Ya no tome suyo Ya que el cabrón que ronco salimos a casarlo y se murió Los Harry y Emanuel, los pantalones se me quieren caer Yo siempre estoy en la calle Lo que pasa es que yo no me dejo ver Oye, pero él me dijo cago con aquel Le dije que pichara que la envía lo va a joder Hay pales mordidos porque subí de nivel Yo estaba pelado, pero no soy un millón Eh, 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 eh Day B, yeah OB Day B A la mix Underwater Ya se los dijeron es lo mismo trazar con el papá que con el padrasto El hobby con el Day B O Flyback Te pillan más sorpresas, no traen más No faltan más QAPR haciéndolo fino como siempre Música 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 Música